Desde la parroquia Virgen de Itatí presentamos la reflexión semanal a cargo del Padre Roberto Pini. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para los que están regresando a sus hogares. Este fin de semana quiero compartir con vos y hacer memoria, sobre todo recordar de que estamos en el Año de la Misericordia, año que ha sido convocado por el Papa Francisco y que tuvo su apertura el día 8 de diciembre y que ya estamos transitando casi en la mitad de lo que es el Año de la Misericordia. Este año que ha convocado especial de jubileo de la Misericordia al Papa Francisco es justamente con la intención de introducirnos como Iglesia y como comunidad de fe que peregrina en distintos lugares del mundo con su idiosincrasia y sus culturas justamente hacer la experiencia de este Dios que es misericordioso. Por eso el lema del jubileo de la Misericordia es sean misericordiosos como es el Padre de ustedes tomado del Evangelio de Luca. La finalidad de este Año Extraordinario de la Misericordia como les decía era que todos hagamos experiencia justamente del amor misericordioso del Padre. Ese Padre que nos reveló en Jesucristo la misericordia. Si nosotros queremos descubrir y contemplar justamente la misericordia de Dios tenemos que contemplar el rostro de Cristo porque Él es la revelación plena del rostro misericordioso de Dios. El Año de la Misericordia tiene también sus medios para que nosotros vivamos y profundicemos como son las peregrinaciones, las indulgencias, la visita a los lugares santos y las obras de misericordia tanto corporales y espirituales. Recordemos lo que decía San Jerónimo respecto a los lugares de peregrinación que muchas veces nosotros buscamos más bien cosas fáciles para nuestra salvación. San Jerónimo decía no son los lugares santos lo que salvan a las personas sino son las obras santas. Está bien peregrinar a aquellos lugares para obtener indulgencia pero también no olvidar que me voy a salvar por todo lo bueno que haga desde Dios a mi prójimo es decir a mi hermano de aprender a contemplar también el rostro de Cristo en el más pequeño en el más sufriente como dice en el Evangelio de Mateo cada vez que hiciste con uno de estos pequeños a mí me lo hiciste vengan bendito de mi Padre porque a mí me diste de beber, a mí me diste de comer, a mí me alojaste a mí me vestiste y a mí me visitaste. De esa manera es decir es un año para redescubrir el don de la misericordia de Dios pero que también nos impulsa a vivir y a poner en práctica con aquellos que más padecen o que se encuentran en las periferias como dice el Papa Francisco. También quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a la novena en honor a nuestra madre María de Itatí que comienza el día 30 de junio aquí en la parroquia Virgen de Itatí ubicada por Teniente Ibaña y Salta. Todos los días de 19.30 Rosario y Adoración al Santísimo luego la novena y el día 9 de julio te invitamos a participar de su fiesta patronal justamente a las 8 de la mañana Santa Misa, a las 10, a las 11 bautismo, 16.30 procesión luego Misa y a las 20 horas la última Misa. Como así también el día 16 tendremos lo mismo ya que ese día conmemoramos un año más de su coronación pontificia como Reina y Señora de todos estos lugares. que Dios te bendiga, que tenga una buena semana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.